Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Les cuento que hoy un frente de aire fresco se desplazó desde el oeste hacia el este, provocando inestabilidad y algunas tormentas en el noroeste del país. Conforme avanzó la jornada, el tiempo fue mejorando. Continuaron las nubes en la Patagonia y hubo algunas lluvias en Tierra del Fuego. Para la jornada del día jueves, se espera que la temperatura vaya en aumento, dando así continuidad a la ola de calor. Abundante insolación para el noroeste del litoral, con mínimas que irán entre los 22, 23 y 24 grados, y máximas que irán entre los 6 y 38 grados allí. Hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, se espera que el cielo esté parcialmente nublado, con mínimas que irán entre los 20 y 23 grados, y máximas que irán entre los 33 y 35 grados. En La Pampa y la provincia de Buenos Aires en general, el cielo estará entrecubierto a parcialmente nublado, con mínimas que irán entre los 15, 16 y 21 grados, y máximas que irán entre los 27, 30 y 33 grados allí. El viento soplará débil del nordeste. En la región de Cuyo, también se espera que la nubosidad sea variable, con mínimas de 21 y 23 grados, y máximas que irán entre los 33 y 36 grados. Para el noroeste del territorio, se espera cielo parcialmente nublado, con mínimas de entre 19 y 21 grados, y máximas que irán entre los 30 y 34 grados. Nos trasladamos hacia el norte de La Patagonia, donde las mínimas serán de 19 grados, y las máximas de entre 32 y 35 grados. Allí el cielo también estará parcialmente nublado. Cielo despejado y abundante insolación para Bariloche y Río Negro, con mínimas de entre 6 y 12 grados, y la máxima allí alcanzará los 22 grados. Finalmente, en el extremo sur del territorio, las mínimas irán entre los 5, 6 y 7 grados, y las máximas rondarán entre los 12, 13 y 14 grados para Santa Cruz. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que si necesitan más información, pueden ingresar a nuestro sitio web todos los días, infoclima.com. Muchas gracias, los espero nuevamente en la próxima emisión, con más pronóstico del tiempo. ¡Gracias a todos!